Si te vas de mí, ya no vuelvas más Si me das la espalda, no regresarás Si te vas de mí, y me dejas solo Quiero que recuerdes, que te enseñé todo Yo no quería saber, que te marchabas Pensaba que me amabas, tanto como te amaba yo Faltaron tantas cosas por hacer Y ahora me dices que te vas Y que no piensas tú volver A lo mejor ni tú misma te imaginas Que cuando no estás cerca, no tengo yo alegría A lo mejor ni tú misma te imaginas Que si te vas de pronto, se me acaba la vida Si te vas de mí, ya no vuelvas más Si me das la espalda, nena No regresarán, si te vas de mí, y me dejas solo Quiero que recuerdes, que te enseñé todo Y es porque yo te enseñé a besar Te enseñé a pensar, te enseñé a reír Y te enseñé a llorar Y yo te hice una mujer Y ahora dices que tú te vas a ir Y que no vas a volver a mí Y que no vas a volver a mí Si te vas de mí, ya no vuelvas más Si me das la espalda, nena No regresarán Si te vas de mí, y me dejas solo Quiero que recuerdes, que te enseñé todo Si te vas de mí, ya no vuelvas más Si me das la espalda, nena Si me das la espalda, nena No regresarán Si te vas de mí, y me dejas solo Quiero que recuerdes, que te enseñé todo Yo te enseñé todo Yo te enseñé todo